En el bazar, vuelo por equipos, mostrad los dientes, es hora de salir de caza En el bazar, vuelo por equipos, mostrad los dientes, es hora de salir de caza En el bazar, vuelo por aquí ¡Ada en el infierno! ¡Ada en el bazar, vuelo por aquí! ¡Ada en el bazar, vuelo por aquí! ¡Ada en el bazar! ¡Ya lo vamos en cabeza! ¡Ada en el bazar! ¡Ada en el bazar! ¡Ada en el bazar! ¡Gracias! ¡Ada en el bazar! 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 ¡Suscríbete! 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 Enemigo en la tienda de electrónica Enemigo en la armería ¡Suscríbete! 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 ¡Personal enemigo en el aire! ¡Enecidora en la caja! ¡Personal enemigo en la caja! ¡Enecidora en la caja de palaja!